Entonces, el tema de acceso abierto es un tema complicado. Lo que es un hecho y en el que todos estamos de acuerdo es que tiene que haber acceso a la información. Y hay que ver en cada caso cuál es el mejor mecanismo para ese acceso a la información. Hace unos meses estuve en una reunión equivalente a la de Berlín, que les comenté. En la reunión de Berlín, que fue de todas las agencias financiadoras, se habló de acceso abierto. En la reunión a la que yo asistí el tema era otro. El tema de la reunión en la que yo estuve era la investigación de frontera. ¿Cómo tienen que hacer las agencias para no matar la investigación de frontera y para no hacer que la gente haga cosas convencionales, que les dan resultados convencionales, pero que no se atreven a hacer algo muy diferente porque dicen me van a sacar de lesní, en fin, cosas así. Entonces, el tema era ese, porque esta reunión siempre está como en el tema ágil. Y bueno, se hace una propuesta de que las agencias deben de apoyar la investigación de frontera y CONACYT inmediatamente ha sacado una convocatoria, ya lo traíamos mucho en mente, que se llama de ciencia de frontera, justamente con esa visión. Entonces, en la reunión esta que les cuento, que no fue en Berlín, esa fue en Japón, se levanta el representante del Reino Unido y dice, creo que en el tema de la información digital hay dos noticias, una buena y una mala. La buena es acceso abierto y la mala es acceso abierto. Porque así es, acceso abierto es súper complicado y es una noticia buena y es una noticia mala, pero el hecho es que llegó para quedarse. Eso también lo dijo el Reino Unido. Nos puede parecer mal, le podemos ver defectos, pero de que la gente no va a hacer marcha atrás, de que la información tiene que ser accesada, eso es un hecho. Es como parte del desarrollo, de los derechos, digamos, de la humanidad y el derecho a la información, pues es un derecho muy duro. Entonces, ¿qué está haciendo el CONACYT? En el tema de la Ruta Dorada, lo que tiene CONACYT es un catálogo de revistas mexicanas en ciencia y tecnología de calidad. No me quiero detener mucho en ese tema, de hecho ha sido una cosa muy discutida. ¿Cómo está apoyando CONACYT a este catálogo? Creo que es importante, desde luego es muy importante que el catálogo exista y desde luego es muy importante que las revistas mexicanas tengan apoyo, porque ningún país que no tenga una buena revista de ciencia es competitivo en la ciencia internacional. O sea, nosotros tenemos investigadores muy buenos que publican en las mejores revistas del mundo, pero como país, mientras no tengamos revistas en el percentil más alto de las revistas, estamos atrás. Y en este momento México no tiene ninguna revista en el percentil más alto de revistas internacionales de ciencia. Entonces es muy importante apoyar para que lleguemos a ese punto. Y el otro tema que tenemos es el del Consorcio Nacional de Recursos. El Consorcio Nacional, muy rápidamente, porque quiero terminar rápidamente para que podamos platicar, el Consorcio Nacional es un órgano que se creó, ahora les digo cuándo se creó, se creó en... déjenme que me vaya directo a cuál es el histórico. Se crea en 2009 con nueve instituciones de educación superior. En el tema, por ejemplo, de la UNAM, la UNAM desde hace muchos años que tiene acceso a la información de las revistas y los estudiantes al entrar en las bibliotecas en una computadora podía leer el artículo que quisieran. Pero la mayoría de las universidades del país, ¿no? Yo que trabajo, trabajé más bien en la UNAM en el campus Morelos, la gente de la UAM se colaba al campus UAM para revisar la revista. Y los bibliotecarios los dejaban porque les daba ternura, ¿no? Decíamos que sí, que tengan acceso, que puedan leer los artículos. Este consorcio que se firma en 2010, lo que permite, lo que permite, aquí están las instituciones fundadoras, lo que permite es que todos estos centros, centros públicos de investigación, también instituciones particulares, han entrado recientemente vía convenio, instituciones de los sectores, las nacionales de salud, los tecnológicos, las públicas estatales, los tecnológicos y politécnicos, en fin, las federales como la UNAM, todas tienen ahora la posibilidad de llevar a esta información a través simplemente de la página del Conricit. Seguramente muchos de ustedes la conocen. A veces también lo que sucede es que ustedes llegan a un artículo y no saben que llegaron por Conricit, porque simplemente llegan porque ustedes están en una computadora que está conectada y pueden bajar un artículo, pero pueden bajar el artículo porque son parte, porque la UNAM es parte de este consorcio. Y además hay otra cosa importante que sirve muchísimo y es que aunque esa es una información que cada institución maneja o quiere, le da, o sea, le sirve para su política científica, porque cada institución sabe exactamente qué artículos están revistando sus estudiantes, qué revistas son las más relevantes entre sus investigadores. De hecho, van cambiando las suscripciones conforme hay un interés o no en esas revistas. Gracias. 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 Gracias.